¿Podría ser este el final de la emulación en consolas Xbox? Pues bueno, para empezar, como deben de saber o si no lo sabían, se pueden emular diferentes consolas en la consola Xbox Series S, Series X e incluso en las consolas Xbox One. Consolas como por ejemplo la PlayStation 2, la Nintendo Wii, la Gamecube, etc. Una gran cantidad de consolas que hasta el momento no había ningún problema. Sin embargo, parece que ahora ya han comenzado a aparecer algunos problemas y uno bastante grande. Toda esta información la saco directamente desde el canal de Discord oficial de emulación. Aquí ustedes normalmente podían encontrar los diferentes links de los diferentes emuladores que constantemente se estaban actualizando porque hasta hace realmente poco, pues como que a Microsoft no le importaba mucho, pues de todas formas tumbaban los links y los estaban resubiendo y así constantemente. Entonces hasta ese momento no pasaba de eso, de que tomaron los links, pero si conseguías entrar a la app, descargarla, pues no había ningún problema. Sin embargo, parece que ahora ya muchos usuarios les está dando un error como el que pueden estar viendo de fondo, donde dice que la aplicación o el juego no se puede ejecutar por violar ciertas políticas de Microsoft. Y ahora bien, antes de que se preocupen si es que ustedes tienen instaladas las aplicaciones de emulación, pues no es que los vayan a banear, simplemente es que ya no pueden o probablemente no puedan en unos cuantos días o en unas cuantas horas poder ejecutar estas aplicaciones. Simplemente queda ahí. Por lo menos de momento no hay información acerca de que hayan baneado a alguien por tener instaladas las aplicaciones. Eso sí, según la información que nos dan aquí en el canal de Discord, aparentemente esto es un problema para usuarios comunes, por así decirlo. Y es que si ustedes ejecutan las aplicaciones mediante el modo de desarrollador, ahí no hay problemas. Pero para nosotros, usuarios comunes, que no pagamos una cuota para ser desarrolladores, que se tiene que pagar una cuota de, me parece, 20 dólares para entrar en modo desarrollador de la consola, pues para nosotros, usuarios comunes, como les voy a repetir, es donde está dando problemas. Que pues prácticamente es la mayoría de usuarios. Entonces, debido a esto, por lo menos en el canal de Discord oficial de emulación, pues ya no podremos descargar o ya no podremos encontrar los links de descarga a estos emuladores. Y si los encuentran por otras páginas, es probable que si las instalan, pues les dé el error de que no se puede abrir la aplicación. Sin embargo, los mismos moderadores de este canal de Discord proponen algo. Y es que si a ustedes les interesa seguir con la emulación en consolas, pues vayan a Twitter, principalmente a Twitter, a mencionar a la página oficial de Xbox. Incluso podría ser a Phil Spencer, mencionándoles que no quieren que retiren las aplicaciones de emulación. O si hay alguna forma de poder mantenerlas. Siempre y cuando haciendo esto con respeto y no llegando a insultar. Está la posibilidad, no sé qué tanta, pero está la posibilidad de que si Xbox, la marca Xbox, Phil Spencer o quien sean, o algún encargado de la marca, pues se da cuenta de este detalle, que pues mucha gente quiere mantener las aplicaciones de emulación en Xbox, pues a lo mejor puedan mantenerlas o pueden solucionar este problema. No sabemos exactamente cómo voy a terminar esto, pero como debo repetir, si a ustedes les interesa lo que es la emulación en Xbox, pues vayan a Twitter y mencionen a las cuentas de Xbox, a Phil Spencer o a quien se les ocurra, para hacer un poco de ruido sobre este tema. Pero bueno, como debo repetir, de momento la única forma que podrían tener para poder usar estas aplicaciones de emulación sería mediante el modo desarrollador, que para ello tienen que pagar una suscripción o una cuota de 20 dólares. Entonces, ténganlo en cuenta. Pero bueno, hasta aquí les dejo el video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.